Bienvenidos a Expo Game, el evento gamer más grande de toda la galaxia. Late ¿Qué tal chiquillos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a este Cometa Late. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que estén disfrutando su semana como siempre aquí. Charlie Moreno, su emisor, su emisor intergaláctico, su viajero intergaláctico. He recorrido ya un montón de lugares y hoy tenemos uno muy especial. Estamos con Super Digital. ¿Qué tal Mr. Golden? ¿Qué tal? Tron Salvaje, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien. Les quiero comentar dos cosas. Primero, Luna. Luna está en este viaje increíble intergaláctico. Ya ha pasado por muchos lugares, ha entregado premios, se la ha jugado en la Game Night. Ha hecho literalmente de todo. Así que chiquillos, les quiero comentar que necesita hoy ver cómo va a pagar los Swag Points que va a utilizar. Y por eso estamos acá con Super Digital para que nos explique cómo lo hacen para hacer pagos intergalácticos. Eso es lo primero. Y segundo, les quiero comentar que al final de este ley tendremos el resultado del concurso. De esta silla gamer que con esfuerzo Expo Game y Super Digital han logrado entregarle a todos ustedes. Así que espero hayan participado, pero sigan participando porque está buenísimo. Así que sin hacerlos esperar más, les quiero presentar a todos ustedes a Natalia Monge, responsable de marketing de Super Digital. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Charlie? ¿Cómo están todos? Sí, veo que acá están todos súper bien, ¿ah? Empiezan aquí las transacciones intergalácticas. Eso es lo que vamos a hablar hoy día, transacciones intergalácticas. Y tú, bueno. Totalmente. ¿Cómo han estado las cosas por allá en Super Digital? Ha estado, imagino, mucho movimiento, mucha acción. Maravilloso, mira, muchas transacciones, mucha compra, mucha compra intergaláctica, mucha compra de Ryan's Point, de videojuegos, mil cosas. Así que ahí vamos a entrar en detalle más adelante de todo lo que se puede hacer con Super Digital. En todo caso, ¿ah? Me dicen que se te escucha un poco bajito, entonces vamos a subirte un poquito más. Ahí estamos. Subámosle. Ahí sí, ahora te escucho súper fuerte. Así que, Natalia, primero quería saber un poco de ti. ¿Qué es lo que tú haces literalmente en Super Digital? Mira, les cuento. Yo lo que hago, soy responsable de marketing, de que todas las campañas, todo salga perfecto, de que tengamos muchas promociones para los clientes, de que tengan descuentos, beneficios, y obviamente que se los comunicamos a los clientes. Pues, contarte un poquito de mí, yo soy mexicana, yo llevo más de nueve años viviendo en Chile, feliz siempre en Santander y en el Proyecto Super Digital, y la verdad es que poniéndole todas las ganas para llevar ayuda a la gente para que pueda hacer sus transacciones, sus compras con la tarjeta. Buenísimo, no sabía que eras mexicana. Soy mexicana, sí. Eso. Órale. Órale, wey. Órale. Órale, buenísimo. Mira cómo se te ha transformado el acento por los años ya. Totalmente. Sí, nueve años y... Nueve años. Te cambia totalmente. Llevo dos años por COVID, que tampoco puedo ir a mi patria, así que también ahí perdí el sabor a comer tortilla con frijoles. Sí, mira, dice acá también Ratsen, dice Yuso, mi Super Digital para los Riot Points, y tiene el dólar súper barato en comparación a las otras. Mira. Totalmente. Ahí tratamos de todos los días estar al pendiente de la competencia y bajar el tipo de cambio del dólar que se conoce, para que puedan hacer sus compras de la manera más barata posible. Sí, Natalia, otra cosa interesante dentro de esto es que particularmente lo que haces tú, tú tienes que estar escuchando constantemente o estar en comunicación con finalmente los clientes para ver de qué forma los pueden ayudar o qué servicio pueden entregarles para que salga todo mejor. En el fondo me imagino que estás en constante feedback con ello. Totalmente. Como responsable de marketing, también soy responsable de las redes sociales. Así que estamos constantemente escuchando a los clientes. A los clientes, oye, nos falta esta funcionalidad, oye, ojalá hicieran esto, oye, ayúdame. Así que hay una retroalimentación de los clientes. Es muy rico que ellos opinen, que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué les funciona, qué no funciona tan bien. Obviamente, entre más te cuenten, uno puede mejorar. Así que, feliz, si nos siguen en todas nuestras redes sociales y nos comentan qué es lo que les gusta y lo que no es Superdigital. Sí, chiquillos, ahí aprovechen ahí que les van a estar ahí respondiendo sus dudas y consultas y sobre todo ese feedback de qué otro tipo de cosas se pueden hacer, dónde se puede innovar. En general, a mí, bueno, yo he estado ahí averiguando un poquito, obviamente, de qué se trata esto de Superdigital. Y a mí me ha gustado mucho porque, personalmente, hago muchas compras en el extranjero, sobre todo pensando en videojuegos, aquí como mis contertulios en el chat. Y la verdad es que me ha gustado mucho y por eso vamos a entrar ya más en detalle de qué es Superdigital. Así que, antes de que me digas algo, Natalia, veamos un video. Veamos un video que nos compartieron aquí de Superdigital. ¿Sabes lo que es Superdigital? Es una cuenta Superdigital para todos, con superplanes desde el costo cero. Te comentan si se escucha bien. Solo tienes que ser mayor de 18 años, descargar la app, crear tu cuenta y listo. Lo acán de Superdigital es que puedes transferir a costo cero, comprar en Chile y en el extranjero, suscribirte a tus apps favoritas y mucho más. ¿Qué nos hace Supercomparado con otras cuentas digitales? No tenemos límites de saldo. Transfiera cualquier banco sin comisión y puedes recibir tus sueldos sin problemas. Por esto y mucho más, descarga Superdigital. Una cuenta Superdigital de... ...Santander. ¿Sabes lo que es Superdigital? Es una cuenta Superdigital para todos. Con superplanes desde el costo cero. Para ser super, solo tienes que ser mayor de 18 años. Esto es lo primero. O sea, para ser Superdigital hay que ser cédula vigente y mayor de 18 años, ¿cierto? Sí, totalmente. Mira, la verdad es que es muy fácil. Tú la descargas de cualquiera de tus stores favoritos, depende del celular que tengas. Y solo tienes que tener, no importa donde estés, en tu casa, no sé, en la calle. Tú puedes descargar Superdigital, muy simple. Pero necesitas tu cédula, que generalmente uno la trae en la bolsa, en la cartera, qué sé yo. Así que tu cédula vigente es ser mayor de 18 años y vas a poder contar con Superdigital. ¿Cómo hace este proceso entre que cuando yo tengo la app, la descargo, bueno, tengo los 18, tengo mi cédula vigente, ¿todo este proceso sigue siendo virtual? O sea, ¿yo lo hago a través de mi celular? Sí, te olvidas. Aquí no hay nada de ir a ningún lado, no tienes que hacer fila, no tienes que hacer papeleo, no hay nada de eso. Todo lo que les da lata, aquí, chao. Chao, chao, chao. Solo descargas una aplicación. Es súper simple. Cuando tú contratas Superdigital son menos de cinco minutos, además que es muy seguro, porque nos interesa mucho que, obviamente es plata, que esté bien segura. Entonces tenemos todos los controles y toda la seguridad. Hay algo que se llama biometría facial, que reconoce tu cara y lo compara con tu cédula. Y con rasgos físicos que tienes, valida que efectivamente eres tú y eso evita fraudes y tu plata está segurísima. Así que... Es súper interesante lo que acabas de decir, Natalia, porque hace poco entré en un mundo de esto, de este tipo de cosas, criptomonedas, etcétera, y pasé por un lugar en donde me hacían este mismo sistema de verificación, en donde incluso explicaban que biométricamente pueden confirmar que efectivamente eres tú el que está ahí. Así que buenísimo que esa tecnología la tengan incluida dentro de esto, porque finalmente es clave, me imagino, el día de hoy para la seguridad de todo el dinero que vamos a estar manejando ahí. Totalmente. Sí, así que hay mucha tecnología, claro. Hay mucha tecnología actualmente y hay que usarla a favor de todos. Así que sí, súper segura y muy simple hacer este proceso. Así que los invito a descargarla. Acá Ratsen dice, mi hermano Chico me pide a cada rato la tarjeta. ¿Cuándo podrán entregar una cuenta prepago para más 15? Creo que ahí se acaba, ¿cierto? Mira, no es tan loco, no es tan loca la pregunta. Sí, no es tan loco, porque en Chile la edad legal para abrir una cuenta son 14 años. ¿No te puedo creer? ¿En serio? Sí, sí, sí. Así que es cosa de que nos aguanten, que tengan paciencia. Por ahora es para mayores de 18. Y véanlo por otro lado, porque los que tienen 18, igual hay gente que igual le pide prestar a la tarjeta a alguien más, a su papá, a un amigo, no sé yo. Todos ellos ya se olvidan. Con Superdigital pueden independizarse y dejar de pedir la tarjeta. ¿A quién no le ha pasado? Como, quiero comprar esto, necesito, préstame. Ahí nos podrían comentar incluso qué es lo más vergonzoso que han hecho para tener una tarjeta prestada. Nos pueden ahí enviar sus comentarios también. En todo caso, sí. Yo me acuerdo cuando en mi época ahí como pidiendo algo, bueno, ya estoy un poco más viejo, se me va a caer el carnet, pero en mi época yo compraba el juego, me daban el CDK atrás del jueguito. Entonces no estaban estas tiendas virtuales, pero me imagino que aquí es tema poder comprarse un skin o poder comprarse algún juego que en realidad es como todos queremos un skin y tener que estarlo pidiendo, chuta, así es que no hemos portado bien. Y tener que convencer a alguien para que te preste la tarjeta no debe ser tan agradable. Así que bueno, para todas sus plataformas de videojuegos, Steam, Epic, Blizzard, lo que sea, su Riot Points, lo que quieran, con Superdigital lo van a poder hacer sin pedirle nada. Transferir en costo cero, eso también creo que es algo súper importante, porque no se puede de todos lados. Me ha pasado que de repente se me cobran, por solamente hacer la transferencia, me cobran como un fin. Totalmente. Mira, aquí te cuento, la aplicación es costo cero. Hay un plan que se llama plan cero, entonces tú descargas y va a ser gratis. Tienes costo cero, esto está no solo este año 2021, sino va a estar también para el 2022, así que costo cero. Con eso ya tienes tu tarjeta, así que... Y lo que mencionas es importante, las transferencias. De repente les da lata que les estén cobrando por cada transferencia, aquí no. No hay costos. Transfían a cualquier banco, al primo, al amigo, al quien sea. Entre, Superdigital, no hay costos. Chiquillos, costo cero. 2022 ya asegurado, costo cero, ¿cierto? Buenísimo. Me preguntan, ¿es una cuenta tipo vista o prepago? Mira, ahí para no entrar en cosas más técnicas, en términos generales, esta es una cuenta de prepago, y una tarjeta de prepago. Pero en el sistema... Pero hace más, realmente eso es. Por eso no vale la pena enfrascarse en qué tipo de cuenta es, porque finalmente no... Se pone vista. Claro, no te va a marcar la diferencia entre una u otra. Eso es algo súper importante que por lo menos yo he escuchado últimamente, que finalmente, más allá del tipo de cuenta que es, finalmente tiene que ver con los beneficios que hay detrás. de utilizar ese tipo de producto. Así que, en realidad, como que no entra tanto en el tema así como de que si es vista o prepago. Sí. Mira, quizá lo preguntan porque cuando tú haces transferencias y te pregunta el otro banco cuando estás haciendo la transacción. Ah, ya. Te preguntan, ¿es una de ahorro, vista o cuenta corriente? Esta es una cuenta vista. Con eso están. En términos de transferencia, yo coloco, cuando hago la transferencia, pongo vista. Vista. Ya. Exactamente. Buenísimo. Igual es buena pregunta. Buena pregunta. Hacer vacas y aparece una vaquita. Eso me gusta. Ay, es una funcionalidad muy entretenida, muy entretenida. Bueno, ahí les cuento, les cuento igual que esta aplicación viene de Brasil. Fue el primer país de Santander que sacó esta. Ya. Y cuando llegó acá, decía hacer vaquiñas. Entonces nos moríamos de la risa con las vaquiñas. Pero hacer vaquiñas es el mismo concepto en Brasil y en Chile y en México, que yo soy mexicana. Hacer vacas es juntar plata. No sé, vamos a hacer un asado. Bueno, primero denme la plata, chicos, y yo voy por la carne, las cervezas, etc. Tú a la hora de pagar puedes elegir usar la vaquiña. No, esto es para recolectar dinero antes de gastártelo. Entonces tú le mandas a tus amigos, oye, son 100 lucas, nos toca, somos 10, nos toca de a 10 lucas por persona. Ah, te mando una vaca por superdigital. Y te va a llegar un mensajito y te va a cobrar. Entonces ya que todo el mundo me paga las... Es buenísimo. Es recolectar dinero, es hacer una vaca, juntar plata. No puedo creer que es algo que sea más útil que la vaquiña. Yo prefiero decir la vaquiña. Claro, no. Acá es la vaca, ser la vaca. Oye, ¿sabes qué? Creo que es genial esto de la vaca porque típico que uno quiere pagar un par de cosas con amigos y hoy ya, y la transferencia, qué sé yo. Pero acá uno crea la vaca, le llegan a los amigos, probablemente uno coloca quizá el correo nomás del amigo, si es que están ahí. Y le llega la vaca y él, es como si hiciera un pago o una transferencia fácil a través de la aplicación. Sí, es aún más fácil porque la aplicación superdigital ubica quién de tus contactos tiene superdigital. Entonces le mandas como un mensajito a través de la aplicación. Y siquiera tienes que poner mayor dato. Es como, Charlie, dame las 10 lucas para la vaquita. Y ahí armamos el asado. Ya, buenísimo. ¿Viste? Así, chiquillos, vamos a hacer el asado. Atento. Ya estamos listos para hacer el asado expo game. Preguntan, ¿y el App Store para iPhone? ¿Están todas, cierto? Sí, están todas. Están todos lados. La que quieran. Están todos lados. Favoritas y mucho más. ¿Qué nos hace súper comparado con otras cuentas digitales? No tenemos límites de saldo. Transfiera cualquier banco sin comisión y puedes recibir tu sueldo sin problemas. Creo que está buenísimo. La verdad es que está muy, muy bueno. Así que... Otra ventaja es que no hay límites de saldo. Tú en tu cuenta puedes tener la plata que quieras. Ah, perfecto. No hay límites de tope. Puedes meterle la plata que quieras. ¿Tampoco hay tope de transferencia, quizás? Transferencias, tenemos un tope de transferencias, sí. Ese sí. Ese tengo entendido que finalmente es solamente de seguridad, en realidad. Totalmente. Ese yo, la verdad que es como el único tope que yo creo que es buenísimo, porque nunca se sabe, en realidad. Así que ese es el límite que en realidad yo creo que todos tienen, que todas las cuentas deberían tener. Porque en caso de que uno vaya a hacer una transferencia más grande, perfectamente puede dar aviso, me imagino. Y ahí se puede aceptar esa transferencia. Tal cual. Así que por esa parte no van a tener problemas. Oye, ¿y hay otras funciones? Sí, dale. Ah, ok. No, que hay otras características que quizás no saltamos, pero también puedes pagar cuentas. Hay gente que no le gusta, no sé, ir a algún lugar a hacer el pago de la luz, del agua. Aquí no se tienen que mover a ningún lado. Desde su aplicación pueden pagar cuentas de luz, agua, teléfono, los que les toque, la escuela, el colegio, autopistas, lo que sea. En verdad hay más de 160 convenios con diferentes empresas. Perfecto. Y puedes hacer los pagos todo en una sola aplicación. Entonces, mira, hagamos algo. Veamos particularmente, bueno, vimos lo que es súper digital. Si tienes más cosas, coméntame nomás. Pero me gustaría ver también lo que se enfoca ya dentro de lo que es la tarjeta virtual. Que es parte de lo que estamos hablando porque también nos compartieron un video súper bueno en donde podemos ver más en detalle algunas de las cosas. Hoy te explicaremos qué es la tarjeta virtual que viene dentro de tu app y que funciona solo cuando la abonas, Lucas. Con ella puedes hacer compras online, nacionales e internacionales. Tenerla es súper fácil. Solo crea tu cuenta súper digital gratis y tendrás el plan cero con tu primera tarjeta virtual prepago. Para usarla, tienes que traspasar plata de tu cuenta súper digital a tu tarjeta virtual. Y así podrás comprar online, suscribirte a tus apps favoritas y lo mejor es que todo es súper digital. Por esto y mucho más, descarga súper digital. Por lo que entiendo, entonces. Tienes tu cuenta súper digital. Después de eso, tú creas tu tarjeta virtual y tú le puedes transferir desde la cuenta súper digital a la tarjeta virtual. Esa es como la función prepago, en realidad. Y con esta tarjeta virtual es con la que yo voy a poder pagar, suscribirme a cosas internacionales, pagar, comprar los Riot Points, pagar en tiendas internacionales, etc. ¿Esa es la función? Eso es tal cual. Mira, tú tienes tu aplicación que es la cuenta, que es como la cuenta madre. Y de ahí tienes tu tarjeta virtual. ¿Qué es lo bueno de tener esta como cuenta o tarjeta virtual? Que ahí tú pones la plata que te quieras gastar. Por ejemplo, yo quiero al mes gastarme 10 lucas para Riot Points. Pongo ahí en mi tarjeta virtual las 10 lucas. Y así también me ayudo a controlarme. No me quiero gastar más de eso. No es como una tarjeta de crédito que uno no se da cuenta y ya tiene el contonón de cosas que uno va comprando y no se da cuenta. Aquí solo gastas lo que tienes. Así que es súper bueno tener esta tarjeta virtual. Y es una tarjeta Mastercard. Por lo tanto, tiene aceptación en todos estos pagos internacionales. Te la aceptan en todo lo internacional. Porque es una tarjeta Mastercard. Ah, buenísimo. Así que tú lo escribes. Totalmente. De hecho, tenemos de repente campañas de beneficios y descuentos. Así que estén atentos. Porque todos los meses renovamos descuentos y beneficios comprando con nuestras tarjetas. Buenísimo. Así que sí, puedes comprar también en Amazon. Ahí venían varios comercios. Por ahí pasaron varios. Pero también podrían comprar. Además de todo lo que obviamente es gamer, plataformas. También podrías, no sé, enrolarlo en las típicas apps. Y que funciona solo cuando la van a aplicar. Tú ni siquiera puedes hacer compras. Para pedirte una pizza. No sé si estás haciendo por ahí un tarreo. Pasaron un montón de... Y necesitas tu pizza. Pasaron un montón, sí. Y esto es solo un ejemplo. Pero hay muchas, muchas compañías de empresas que aceptan ahora el prepago. Justo lo detuve exactamente en el punto. Yo creo que a mucha gente le va a servir justo acá. Porque está el Xbox Game Pass. Está Amazon Prime Video. Que de hecho es parte del... Con el Amazon Prime uno puede incluso suscribirse en Twitch. Puede disfrutar de Twitch también. También está la tienda Nintendo. Es el logo rojo que viene ahí. Y finalmente la PlayStation Store. O sea, está... Literalmente se puede usar en todos lados. Con esto que me dice ya que es Mastercard finalmente. Ya se sabe que se puede utilizar en todos lados. Algo, Natalia, que me salta la duda. ¿Uno puede tener más de una tarjeta virtual? Sí. Uno puede tener más de una tarjeta virtual. Efectivamente. Por ejemplo, yo... Bueno, no tengo hijos. Pero si tuviera hijos, quisiera ser un sobrino. Pasarle una tarjeta como para que él pudiera comprar este tipo de cosas. Con este cupo. En realidad que yo se lo permito. ¿Podría yo eventualmente permitirle usar esa tarjeta? Totalmente. Tú podrías tener una tarjeta y asignarla como a él. Así que con eso tú le... No sé. Si eres muy buen tío. Le puedes ahí poner mensualmente unas luquitas para que él se las gaste. Entonces él ya tiene el número de la tarjeta. O sea, tiene los datos que te piden típicamente para comprar. Y recuerda que todas las plataformas internacionales aceptan Mastercard. Y las locales ahí son las que acepten prepago. Ahí quiero hacer esa sutil diferencia. Pero es buenísimo para, no sé, yo que tengo hijas. En vez de darle una tarjeta de crédito, le das una tarjeta de prepago. Y hay un control mucho mayor. Para ellas mismas. Pueden administrar ellas su dinero. Empezar a educarse financieramente. Así que el prepago yo creo que es ideal. ¿Cuál es el tope máximo de dinero en la cuenta que se puede tener? No hay tope en la cuenta. Exacto. No hay tope en la cuenta. Solamente está. No hay tope en la cuenta. No hay ningún tope en la cuenta. Así que. Todo lo que tú quieras. Exacto. Falta que reciba Gitcoins nomás. Así que. Pero todo lo que tú quieras. Todos los millones pueden quedar ahí. Pero eso que. Esa funcionalidad de la tarjeta. Creo que es buenísima. Como dices tú. Es el chance de que. Los niños también se empiecen a educar financieramente. Porque es algo en lo que van a caer tarde o temprano. Y la verdad es que nadie te enseña. Bueno particularmente. Yo estudié ingeniería comercial. Y por eso fui aprendiendo. A medida que fui trabajando en ciertas cosas. Pero. Muchos amigos que estudian otro tipo de carrera. Medicina. Kinesiología. Arte de la salud. Carrera artística. Chuta. No. No saben. Que. Cómo utilizarla. Qué es lo que pasa con esto. Cómo es el código. Y de a poco van entrando. Y no. Y no tienen como ese desarrollo más lento. En utilizar este tipo de. De productos. En el fondo que. Que nos ayudan. Nos simplifican enorme la vida. Totalmente. Y ahí también recomendarles. Super digital. También tenemos un blog. Donde se publican artículos de diferentes temas. Y aportan un poquito a esto que mencionas Charlie. Tratar de. Hablar de los temas que están. Conversándose. Pero desde un punto de vista de educación financiera. Te explican la diferencia. Entre unas u otras plataformas de pago. Te explican qué es súper digital. Para qué sirve. Pero de una manera entretenida. Ahí tenemos nuestra bloguera estrella. Yo la verdad es que le di una vuelta al blog. Tengo que ser honesto. Le di una vuelta al blog. Y dentro de las cosas que leí. Que está súper interesante. Me gustaría que nos ayudara un poco más. Es lo que leí sobre ciberseguridad. En el fondo. En teoría. Nosotros utilizamos estos servicios constantemente. No vamos a dejar de utilizar los servicios. En el fondo. No vamos a dejar de utilizar los servicios. Por lo pronto. Porque es algo que ya está dentro de. De nuestra cultura. Podríamos decir. Ya gran parte de las cosas las compramos afuera. Así que. De qué forma. O qué tips. Pueden tener por ahí. Que nos puedan recomendar. Para tener siempre. Un resguardo dentro de estas cuentas. Que son digitales. De alguna forma. Sí. Ahí hay. Muchas cosas. Que uno puede hacer. Para protegerse. Para proteger. Sus productos financieros. Su plata. Etcétera. Igual. El banco hace lo suyo. Créeme que hay 20.000 controles. Al ser parte de. De Santander. Tiene muchos controles. Para esto. Para la prevención. De cualquier tipo. De cosa rara. El banco levanta la mano. Y tiene muchos controles. Se enojó un poco la calidad de la cámara. Si me da un segundo ahí. A ver. Veamos. Desaparecí. Justo hablando. De la ciberseguridad. Recibimos. Un ataque intergaláctico. Lo que pasa chiquillo. Es que por supuesto. Como ustedes comprenderán. Nosotros estamos en un cometa. Y en este cometa. Por supuesto. Todavía no nos llega. El 5G de Elon Musk. Con Starlink. Entonces. Tenemos que. Ocupar lo que tenemos. Así que. Ahí te veo perfecto. Natalia. Maravilloso. Oye. Ya ahí se fue. Llegamos a la. A la señal correcta. Sí. Oye. Te contaba que. Es importante también. Que uno. Tenga ciertos. Controles. Con su plata. Por ejemplo. No darle la clave a los demás. Las claves. Son para uno solo. Entonces. Nunca la compartan con nadie. De repente. Llega gente. Diciendo. Oye. Yo soy de Superdigital. Pásame tu clave. Eso es mentira. Jamás. Superdigital. Te va a pedir. Ni en un correo. Ni en un mensaje. Ni en redes sociales. Tus claves. Nunca. 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 Así que. No caigan. No caigan en esas. No caigan en el juego del tío. En esas cosas. No. 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 Eso es lo principal. Sus claves son personales y secretas. Así que eso es como la primera regla básica. Por mucho que le digan. No. Que un sorteo. Que usted se ganó. Que lo que sea. No. Mentira. Se ganó un millón de dólares. Mentira total. No. Claro. No. No es así. Otra cosa es que nunca den click a links. Porque Superdigital no manda links. Ni en mail. No. No se acostumbra. Precisamente para evitar este tipo de engaños o estafas. Vale. Entonces. Otra gran recomendación. No descarguen tampoco ningún tipo de archivo que venga supuestamente de Superdigital o de cualquier banco. Es típica. Es típica. Sí. Sí que eso les podemos contar porque en verdad que hay mucho fraude. Entonces lo primero es cuidarse uno, sus cuentas, sus claves, no compartirlas y no hacer click en nada que sea clickable. Porque nosotros no le vamos a enviar ningún link. De hecho, es bien interesante lo que dices porque a veces uno dice, ah, chutas, lo de compartir la clave o cosas así como que fueran cosas normales. Pero sabes que ocurre mucho. O sea, hace tiempo atrás escuché que la cantidad de gente que pierde, no solamente el dinero que tiene en la cuenta, sino que el fondo más dinero porque se transfiera a múltiples cuentas y ocupan el crédito, que es un crédito que no tiene pagado. Pero finalmente lo pierden solamente porque no fueron cuidadosos con su información personal. En el fondo con sus tarjetas, con los números de sus tarjetas, con la clave de sus cuentas. Entonces en el fondo ocurren este tipo de cosas. Así que piensen en una clave de ustedes que sea solo suya, lo más compleja posible. Yo personalmente ocupo parte de mis claves, las divido entre todas. Tengo muchas claves, pero también tengo un lugar donde las tengo todas. Y nunca las pierdo. Entonces eso es porque creo que es parte del siglo XXI en el fondo, donde vamos a seguir con esto. Así que las claves van a ser, yo creo que todos deberíamos tener como un lugarcito donde tenemos todas nuestras claves anotadas, todas nuestras claves así lejos de todo. No, Charly, no, no, en la mente nomás. ¿En la mente nomás? En la mente nomás. Imagínate, te pillan tu papelito. Uy, lo perdiste todo. Lo perdiste todo. Sí. Esto es difícil, yo no tengo tan buena memoria. Quizás, ¿cómo lo harán las personas ahí con buena memoria? Porque quizás se aprenden una, dos, tres claves y esas tres claves las reparten entre todos lados. Por ahí puede ser. Por ahí puede ser alguna buena alternativa. Así que... También, también, también. Sí, de todas maneras, buenísimo. Oye, Natalia, te quería preguntar, ¿hay algún otro beneficio que tenga la tarjeta que quizás no hayamos comentado ahora? Por ejemplo, lo que me comentabas de que, eventualmente, otro de los temas que no hayamos visto previamente. Sí, mira, hay todos los meses, como te comenté hace un rato, creo que lo mencioné, hay beneficios de las tarjetas. Eso. Muy buenos beneficios. Eso son buenísimos, eso me encanta. Hay descuentos en benzina. Claro, de verdad que estén súper atentos porque nos renovamos todos los meses con muchos beneficios, descuentos. Y no solo eso, también hacemos campañas y concursos. Por eso mencioné el tema de que no se engañen con los concursos, porque efectivamente hacemos hartos concursos para que ganen plata los clientes. Y al final lo que queremos es brindarles una ayuda financiera. Entonces están estos sorteos, hemos sorteado 500 lucas por aquí y por allá. Muchas cosas entretenidas, hay campañas de referidos también. Si tú tienes un amigo, te gustó la aplicación y le quieres contar qué es, cómo funciona, lo puedes referir y te ganas una luquita. Y además, él se ganó una luquita. Y hemos tenido personas que se ganan muchas lucas. No voy a revelar el monto, pero hay personas que han ganado muchas lucas, muchas lucas. Así que estén súper atentos porque siempre hay concursos. Hemos, no sé, sorteado poleras, autografías, mil cosas. En verdad que ahí cada mes buscamos en la imaginación que sería entretenida para los clientes y lanzamos nuevas ideas. Así que atentos a redes sociales de Súper Digital. Atentos al sitio web, todas las campañas que tenemos. Ahí dice, Charlie lo pierde todo, trágico accidente. Sí, no, pero no lo voy a perder todo, no lo voy a perder todo. Voy a hacerle caso a Natalia y no lo voy a perder todo, chiquillo. Así que... Sí, díganle que no a Charlie, como un papelito, cuéct. No, ya me quedé muy atrás. Lo que sí, y como en eso mismo de que Súper Digital ha buscado como premiar, como apoyar en el fondo a todo su cliente, a todas las personas que ocupan este servicio de esta tarjeta virtual, la cuenta Súper Digital. Tenemos nosotros también un concurso, ¿cierto? Natalia, uno muy divertido. Así que, en realidad, esto está buenísimo, chiquillos, porque ustedes nos van a acompañar a ver finalmente a él o la ganadora de este concurso. Primero les voy a comentar, este concurso era a través de la cuenta de Instagram. Todo ocurrió en Instagram, pueden ahí buscarle el detalle. Pero les cuento que participaron 64 personas. Datos de último minuto. 64 personas participaron y tuvieron que enviar una imagen de su silla actual, porque recuerden que el concurso entrega una silla. Tuvieron que enviar una imagen de su silla y además explicar por qué ellos deberían ganar la silla. Entonces, por supuesto, nos llegaron 64 imágenes, 64 razones de por qué, y el equipo revisó todas una por una. Y fue eligiendo las mejores. Y me acaban de llegar literalmente los tres finalistas. ¿Qué te parece, Natalia? Veamos, veamos estos finalistas. Oye, ¿y viene la foto? Tenemos la foto, tenemos la foto. Chiquillos, estamos aquí en vivo, estamos a segundo a segundo. Teníamos las fotos. Veámoslas. A ver, a ver, a ver. A ver, primero les voy a contar, uno de los primeros finalistas es Christopher Romero y su imagen fue esta. Uy, ¿qué le pasó a la silla? Esa silla sí que se ha usado. Es un gamer de corazón. Este es un gamer, sí, de todas maneras. Sí, totalmente. Es una persona que trabaja mucho y muy gamer. Dentro de la información, o sea, dentro del correo, nos muestra, nos dice, la silla en realidad presenta varios problemas. Empezando con el tema de la regulación de la posición, que esta afecta, me afecta bastante, ya que el cilindro, cilindro es la parte de lo que tiene abajo, el fondo, se echó a perder, por lo tanto tiene una posición, o sea, no se va para atrás, no se mueve, nada. Está completamente fija, y además no se levanta, está cerca del piso. Entonces, yo al ser alto, que me dio un 80, se complica el poder posicionarse en la silla, lo que obviamente trae dolores de espalda, malestares. Y dice que finalmente termina con un hormigueo en las piernas al terminar. También, por el estado exterior de la silla, está bastante tocada y finalmente le daña el fondo de los pantalones, etcétera, porque te raspa el fondo del abajo. Así que, nos comenta que me gustaría tener la silla, porque es una silla bastante buena y muy ergonómica, ayuda mucho a la posición de la espalda, además que el diseño es muy atractivo y elegante, lo que le da parte de una positividad a la salud corporal, una estética bastante bonita. ¿Viste? Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder generar espacios para los gamers, y ojalá poder ganar. Mira, bastante bien ahí, Christopher. Gracias por enviarnos la imagen. Bastante buena tu explicación. Así que vamos a ver. Sí, muy detallada. Al segundo participante finalista. Ah, es ella. Llama Javiera Galás. Y aquí está. Javiera Galás. Nos comenta. Está en un pisito, ¿cierto? Sí, está en un pisito. Sí, banquito, le diría yo. ¿El banquito? El banquito, ahí está muchísimo. Hola. Yo debería ganar porque es insano jugar en un banquito sin soporte. Todo caso, ¿eh? Dolor. Donde se ve afectada la espalda, la columna, la zona lumbar, las pompis. Y por más que duele el cuerpo, el vicio siempre puede más. Y que con un hijo se complica comprar una silla, por supuesto, para poder estar más cómodo. Y más una silla con esa magnitud. Es imposible adquirirla. Espero poder ganar y muchas gracias por el concurso. Javiera Galás. Oye, banquito, estar jugando. Oye, la silla en verdad, sí, no, la silla en verdad que se está en juego es muy buena. Así que claramente estaban muy motivados por ganarla. De todas maneras, imagínate la sillita. Yo creo que esa sillita debe doler mucho, mucho la espalda. Sobre todo cuando uno está concentrado. Además, si te fijas, veo que está muy cerca del monitor, de la pantalla. Entonces, por último, quizá una silla, por ejemplo, a mí en este caso la silla igual me aleja un poco cuando me siento bien, me aleja un poco del monitor en el fondo. Porque tenerlo cerca iba pareciera que un monitor grande. Así que Javiera, muchas gracias por enviarnos tu imagen. Y vamos con el o la tercera finalista. Su nombre es Bublon. Probablemente no pudimos conseguir el nombre de esta participante. Pero bueno, este es su setup. Ocupa los cojines. Oye, cuánto no hemos hecho esto, ¿ah? Hola, creo que debería ganar el concurso porque no tengo ni silla para jugar. Tengo que jugar acostada. Ah, es ella entonces, Bublon, es ella. Es ella, es ella. En invierno es calentito, pero mi espalda sufre las consecuencias. Gracias por leer mi triste situación. ¿Viste? O sea, ¿qué tal? ¿Quiénes jugarán así? Por ejemplo, acá dice, bueno, estos pisitos sirven hasta para el camping. Los pisitos son versátiles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aló? Dice, ese banquito soy yo y créanme, duele mucho, ¿viste? ¿Viste? ¿Pudiste haber participado, por supuesto? Claro, ahí dice. Bueno, no se animaron. Sí, el Juga, aquí, Bublon, tampoco tiene silla. No. Eso es muy triste, F, silla, cama. Está re triste la propuesta. Bueno, finalmente, queremos agradecerles, ellos son los tres finalistas, pero queremos agradecerles a todos por haber participado también ahí, súper digital. Muchas gracias por apoyar este mundo gamer y a personas que no han podido tener estas sillas que son maravillosas. Así que muchas gracias a los 64 participantes que estuvieron en el post de Instagram. Ya, por supuesto, no se puede todavía ya participar, pero ahora, Natalia, ¿cuál fue el que más a ti te llegó? ¿Cuál fue el que más te impactó de toda la semana? Oye, oye, yo me sumo primero al agradecimiento a todos los que participaron, se animaron a mandar la foto, muchas gracias a todos. Y, como solo hay que elegir uno, es Javiera Galás. Javiera Galás es la ganadora, totalmente. Ese banquito épico, sin respaldo y toda la actitud gamer, se merece esa silla. Claro, Javiera era la segunda, ¿cierto? Era la segunda, el banquito que le donían las pompis, creo que dijo. Sí, en realidad, a mí, la verdad, a mí lo que me gusta en este caso fue más que nada lo que escribe. Porque, efectivamente, yo debería ganar porque es insano jugar en un banquito sin soporte, donde se ve afectada la espalda, la columna, la zona lumbar, las pompis. Y por más que duela el cuerpo, el vicio es más. El vicio puede más. Así que, por supuesto, representa completamente al mundo gamer. Así que, Javiera, muchas felicidades, te llevaste esta silla gamer, de verdad, ahí, increíble. Así que, literalmente, súper bien, espero que esta silla te ayude a tener mejor posición y que sigas pudiendo ahí ganar en todas las partidas. Así que, de verdad, felicitaciones, Javiera. ¿Cómo debe doler eso, eh? Sí, felicidades, Javiera. Muchas felicidades ahí, Javiera, te pasaste. Así que, bueno, de verdad, primero, quiero agradecerle a Natalia por dedicarle este tiempo a estar con nosotros. Muchas gracias. Personalmente creo que Superdigital viene a traernos soluciones que ya se necesitaban hace mucho tiempo. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias por estar por acá. Siempre es un gusto hablar contigo. Y eso, ¿cómo te sentiste? No, muchas gracias por la invitación, de verdad, muy entretenido este espacio. Qué bueno, estoy muy contento de que hayamos podido compartir. Chiquillos, los dejo completamente invitados. Viene en un rato más, a las 7, estamos ahí justito. Viene el torneo de Rocket League. Así que, no se lo pueden perder, el torneo de Rocket League. Felicidades, Javiera y Natalia. La verdad, un gusto. Así que, chiquillos, estén muy bien. Cuídense mucho. Por supuesto, seguiremos con los late. Sigue Expo Game. Seguiremos viajando, acompañando Luna, hasta que pueda encontrar las padas de su abuelo en la su acta. Así que, nos vemos, chiquillos. Y como siempre, nos vemos in-game. Chau, chau. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.